¿Has soñado enfrentarte con ídolos del fútbol colombiano, presentadores de televisión y ganarles jugando fútbol? Wynn Sports, HB Televisión y Centro Comercial Milenio Plaza te traen. ¡Juegue con las estrellas! Este 28 de marzo a partir de las 12 horas. Compartirás la grama con Galván Rey, Juan Felipe Cadavid, Daniel Pérez y Julián Telles. Haz realidad tus sueños de triunfo. ¡Te esperamos!